Música Hola, veréis, hoy me he decidido a probar un juego descargable que en su país de origen se le bautizó como Siobon Action, pero en Sudamérica se le apodó Gatobros. En la pantalla de presentación se ve claramente que el escenario es parecido al mítico juego de Nintendo Super Mario Bros. Y bueno, también es curioso que como me han comentado, este juego contiene miles de trampas, por lo que veo que su grado de dificultad será exagerado. Por lo que bueno, no me enrollo más y empecemos. A ver, parece Enter Game. Parece que está escrito mal, pero eso es típico en el mal inglés de los japoneses, en el English. Empecemos. Enter Game. Vale, yo soy un gato y se mueve con las flechas de movimiento. Con las teclas de movimiento. Salto y lo mato. Toma ya. Qué estilo. Lo vuelvo a matar. Vale. No lo puedo alcanzar. El cabrón. Qué cojones. Vale, perfecto. Hostia. Eso que era, una ballena. Flotante. Y esto parece que es una colchoneta. Uy. Vale. A ver, ahora que tengo que hacer saltar, ¿no? Vale. Perfecto. Es lo que os decía, que este juego contiene trampas y... Aquí, mira. Pasa lo que pasa. A ver, aquí hay un bloque. Entonces tengo que saltar desde el fondo. Vale. Vale, ven. Uy. Uy, 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 uy. Acá ahí encima de mí me ha aplastado. Mierda, mierda, mierda. Hostia, por los pelos. Continuemos. Desde el fondo. Salto. Y... Bien. Uy, uy, uy. Para saltar vuelvo a saltar. Uy, uy, uy. Mierda. No valgo la pena ni para jugar a un juego. Vamos. Sí que soy malo. Y mira que este juego lo creó un... Un adolescente. Bueno, quiero decir, que no llevaba ni a los 15 años. Pues la verdad es que... Coño. Estoy millonario. Esta banderita que acabáis de ver, supongo que es un checkpoint, un punto de guardado. Por lo que si muero, pues aquí me encontraré. Supongo, a ver. Vale, perfecto. Toma ya. De aquí aparecerá algo, ¿no? ¿Seguro? ¿No? Me arriesgo. No, no ha pasado nada. Eh... ¿Qué cojones? Mierda. Me han atrapado, los hijos de puta. A ver. Salto. ¿Y aquí qué coño tengo que hacer? Vale, perfecto. A ver... ¿Qué cojones es la puta nube? Ah, vale. Que la nube... Vale. Era mala. Era... Vale. Joder, este juego es más bizarro. Nubes asesinas, ¿vale? ¿Qué coño se iba a esperar eso? A ver... Mierda, mierda, mierda. Me cago en la puta. Eso, eso... Eso, eso me lo esperaba. Eso me lo esperaba. Mierda, mierda, mierda. Menos cinco vidas. De puta madre. De puta... Uh, coño. Es que estoy acercado. Me cago la hostia. Es que parezco idiota. ¿Qué coño ha pasado? Ah, vale. A ver. Ya, ya. Es que me cago en la... En la puta recontra. Vale. La nube. Y aquí debe haber apare... Uy, bien. Bien. Vale. Ahí está el fondo, ¿no? Perfecto. Vale. Llega. Perfecto. Andarete la mierda. Gracias por ver el video.